Y tal abrigo de Dios morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mar y en sus salas feliz vivirá Buenos días una vez más con todos ustedes Es una bendición poder traer un tema tan importante, tan necesario también para la Iglesia Para usted y para mí que somos Iglesia de Cristo Y si no lo es, es una buena oportunidad para saber qué es lo que ha de venir Qué es lo que viene de camino y que estemos preparados Por eso este es el tercer programa Después presentaremos a nuestro invitado, a Juanjo Gil Que ya ha estado con nosotros en las dos ocasiones anteriores Preparados para el fin Sabemos que hay un fin, sabemos cuándo va a ser Qué va a suponer ese fin Cómo va a venir, cómo se va de alguna manera a manifestar La Biblia nos habla de ello Hoy hay lugares donde la persecución cristiana es una realidad Nosotros quizá aquí en Occidente vivimos de una forma muy cómoda Créanme que un servidor ha tenido serias dificultades Y cuando digo serias, es serias dificultades para encontrar un vídeo idóneo para poner hoy Porque hoy nos vamos a basar en lo que es la persecución y el arrebatamiento de la Iglesia Son dos temas muy importantes, fundamentales En los que hay muchas hipótesis y teorías que después vamos a ver Pero porque a nosotros nos parezca O porque en las películas cristianas se nos haya vendido una determinada tesis de cómo va a ser No quiere decir que realmente sea así Vamos a abordar este tema Vamos a dejar también en la libertad del espíritu Que cada uno lo considere como crea conveniente Pero preparados hemos de estar Porque persecución ya hay No es que va a haber, es que la hay ya Y están habiendo movimientos a nivel internacional De inmigración, emigración Que pueden acelerar los tiempos de esta persecución Solo quiero decirles que fue muy difícil encontrar un vídeo Y gracias al equipo de realización de aquí, de los estudios de VidaRTV Han podido encontrar uno que no es demasiado agresivo Que después vamos a pasar a poner Porque los vídeos que yo encontraba eran terribles Era como fusilaban, disparaban, torturaban, crucificaban a niños, a jóvenes Y son cosas que no les queremos dar el desayuno ni el almuerzo en el día de hoy Obviamente son cosas que producen en nosotros un dolor y una angustia Un sufrimiento que tampoco creo que sea oportuno en una televisión Que está abierta a todos los públicos Y que puede herir la sensibilidad Pero es una realidad Eso no hace que no sea importante saber Que eso está pasando al día de hoy Niños torturados, niñas violadas, encarcelados, encarceladas Y llevados al extremo del dolor y el sufrimiento Y luego a la aniquilación y a la exterminación Por tanto, la iglesia debemos de estar preparados La iglesia debe de tener recursos espirituales Debe de estar preparada incluso al martirio Que sabemos que en Hechos 1 Cuando Jesús le dijo Y me seréis testigos Con la llegada del Espíritu Santo Y me seréis testigos Esa palabra testigos Habla de mártires Viene de la raíz que se usa para mártir Así que ser mártires Es algo que quizá la iglesia ha olvidado Que en un momento determinado Podemos llegar a serlo Hay una lucha y una persecución espiritual La sabemos Nuestra carne nos persigue El enemigo Luego a luego menos que la carne Pero tenemos que estar preparados para el fin Antes de entrar ya en profundidad en este tema Vamos a ver un vídeo que nos cree un poco El ambiente, la conciencia de esta persecución Y vamos a poder entrar un poco en antecedentes De lo que está pasando al día de hoy Y cosas peores que en este vídeo se ven Y volvemos con nuestro invitado Y vamos a adentrarnos en este apasionante Y necesario tema que tenemos que conocer Imagine Islamic soldiers force your 10-year-old son To gather wood for a fire The soldiers pressure him to convert to Islam When he refuses He's thrown on the burning wood he collected And left to die They told me I would be released If I became a Muslim I told them that was not possible I am a Christian So they threw me on the fire Your son escapes But the scars remain A reminder of his sacrifice Imagine Your teenage daughter goes to Bible camp On the second day The students are attacked One of the attackers secures her hands behind her back While another holds a piece of broken glass to her stomach She's told to deny Christ I did not answer him So he pressed the glass harder against me Do you believe your God can help you? He asked Dripped with fear She cries out Help me Lord I do not want to deny you Imagine Your pastor has refused to register his church with the government During the service He's dragged from the church And beaten by the local police When the officers find a Bible hidden in his shirt He's beaten with it After returning home I felt pain all over my body It was almost numb at the beginning But later became so painful That I could not sleep It is the fifth time he's been arrested If he's caught again The police say They will kill him Every day thousands of Christians are persecuted for their faith Hundreds are martyred About one every three minutes They're not heroes or statistics They're family In over 40 nations around the globe Our family is assaulted for their testimony of Jesus Christ In most instances the persecution could have been averted If they had simply denied Christ But they didn't And they won't In Sudan An Islamic army set on jihad Or holy war Has systematically targeted Christians Death and suffering can be seen throughout the countryside Countless Christians are being displaced within their own country Fleeing from persecution They've lost everything Often arriving at refugee camps With nothing more than the clothes on their backs In spite of heavy persecution The church in Sudan continues growing at astonishing rates Many of the believers bear the scars of their faith But they also bear a testimony to God's faithfulness Over 500 churches have been destroyed in Indonesia On the island of Ambon Christians have been massacred In a so-called religious cleansing by radical Muslims Facing increased persecution Pastors in Jakarta have encouraged their congregations to stand firm Confident that their suffering is a prelude to coming revival With the fall of communism in Eastern Europe Many have hailed its defeat But Christians in North Korea, Vietnam, Laos, or China Would disagree Hmong villagers have been imprisoned in Vietnam and Laos After converting to Christianity Some have had boiling water poured down their throats For simply possessing a Bible in their own language The Hmong tribe is the largest in Southeast Asia Numbering 10 million Meeting secretly in homes More than 2 million have recently committed their lives to Christ The persecution facing our brothers and sisters Is not a human tragedy It's a spiritual reality facing the body of Christ We may not be able to stop the attacks But we can ease their pain Through prayer, encouragement, and practical assistance We can fellowship in their suffering We can show them that they are not forgotten It's hard to ignore their pain After you hear their cries It's hard to ignore their pain 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 tenemos a Juan José Gil un invitado ya conocido en estos estudios, no solo en este sino en otros programas, muchas gracias por estar aquí a vosotros, gracias a ti por traerme no, por nada, es una bendición y un honor pero el panorama pinta feo en esta sociedad tan occidentalizada materializada, donde damos tanto valor a las posesiones a lo que tenemos a lo que hemos alcanzado a lo que podemos tocar, mi casa mi coche, mi cuenta corriente mi dinero, mi tiempo y mucho mi, mi, mi mío, pero el evangelio es Cristo y estamos preparados como se vaticina lo que ha de venir la iglesia siendo autocrítico no crítico, sino poniéndonos en el papel que tenemos que desempeñar como iglesia como columna y evaluarte de la verdad nos falta, yo creo que nos falta muchísimo estamos realmente concienciados de lo que es la persecución y que no tenemos por qué escapar de ella porque muchas veces decimos no, no, aquí no eso pasa por allá pero bueno pero nosotros no somos mejores no es que tenemos sangre azul y ellos la tienen roja ¿qué pasa? ¿cómo está la iglesia? ¿cómo podemos ver, divisar? y avisaremos después vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de la gran tribulación del arrebatamiento las tesis que hay ¿qué podemos decir de todo esto así a vos de pronto? lo primero que tendríamos que considerar es que la iglesia nació en la persecución no tenemos que olvidar que Jesús murió perseguido y murió ajusticiado ajusticiado a causa de la persecución la persecución contra él así que cuando nace la iglesia entendemos que en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes ahí se da inicio a la expansión del cristianismo pero no tenemos que olvidar que enseguida hubo una tremenda persecución y esa persecución se extendió a lo largo de tres siglos así que podemos decir la iglesia nació de la persecución y a lo largo de la historia ha sufrido muchas persecuciones de alguna forma podemos ver que la historia en general de la iglesia que va a cumplir un ciclo el ciclo de la vida la vida de la iglesia que nació con persecución también acabará con persecución y eso es lo que está anunciando en los profetas y no solamente en los profetas del Antiguo Testamento sino también en el Nuevo Testamento el Apocalipsis es un libro que nos habla de persecución nos habla de lucha tremenda entre el bien y el mal en los días finales así que la persecución no debería de sernos extraña o ajena debemos entender que el apóstol Pablo y los demás apóstoles cuando escribieron casi todos mencionaron la persecución Jesús Cristo también lo dejó bien claro y la sentencia del apóstol Pablo cuando dice todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padece la persecución pues nos está hablando de que las tinieblas van a siempre van a rechazar la luz y que ser testigos como tú muy bien estabas diciendo que testigo y mártir es lo mismo en el etimológicamente pues ser testigos de la luz en medio de la oscuridad siempre produce una lucha un rechazo y lo mismo que ser testigo de la verdad en medio de un mundo corrupto lleno de mentiras y de engaño así que la mentalidad de la persecución nunca debería haber salido de la iglesia el problema que tenemos hoy es ese es que la iglesia se ha acomodado como estabas señalando hasta el punto de que ha desaparecido de nuestro horizonte la posibilidad de que haya persecución en esta parte de la tierra se ha conseguido por tradición una serie de libertades que son buenas que son necesarias esa paz que Pablo dijo que teníamos que que orar para que hubiera de manera que el evangelio fuera extendido con libertad y eso es lo que hemos vivido hasta ahora pero vemos más y más que en otras partes del mundo donde no hay esta tradición pues sigue la lucha entre la luz y las tinieblas el asunto es que cuando esas tinieblas avanzan y esto es muy importante entenderlo las tinieblas están avanzando la luz también pero las tinieblas también de manera que aunque aquí hemos gozado de paz y de libertad llegará un día en que esas tinieblas nos amenacen de nuevo y traigan persecución y nos veamos otra vez en esa situación de tener que defender y dar testimonio de nuestra fe a costa de nuestra libertad a costa de nuestra integridad de nuestra vida de nuestras posesiones etc y eso es lo que está anunciado también en las escrituras ya desde el profeta Daniel o sea que cuando vemos una perspectiva del tiempo del fin cuando nos fijamos en lo que las profecías dicen sobre ese tiempo inmediatamente aparece la persecución y creemos y sabemos por la escritura y por las señales de los tiempos que estamos en el tiempo del fin que ya estamos en esos dolores de partos de parto anunciado por Isaías especialmente en el capítulo 24 pero también retomado por Jesús cuando habla de que vendría ¿no? vendría ese ese parto ¿no? ese dolor intenso impenso ¿no? que la mujer tiene que sufrir para dar a luz y eso es lo que le viene a la iglesia le viene en realidad a la tierra entera porque la iglesia como decía Isaías 26 dará sus muertos y efectivamente va a haber una resurrección final pero hasta que lleguemos a esa resurrección la resurrección en Cristo de los creyentes pues se va a producir ese sufrimiento esos dolores de parto que nos llevarán finalmente al alumbramiento o a la resurrección de los muertos sabemos que el hombre de iniquidad el anticristo se va a manifestar la Biblia lo dice pero hay hay muchas hipótesis ¿no? unos dicen que antes que nosotros como cristianos como Dios va a permitir que nosotros suframos ¿no? entonces está la teoría pre-anticristo digamos ¿no? o pre-tribulación que la iglesia será arrebatada antes de que se manifieste otros hablan de que en el momento de la manifestación al periodo de tres años y medio más o menos donde ya vaya a manifestarse la iglesia será arrebatada para librarla vemos a un Dios que quiere guardar a su iglesia lo cual a mí ya me produce un poco de duda de por qué Dios guarda a una parte de la iglesia y a otra no o sea sería un Dios un poco de acepción de personas los que han nacido en occidente sí los guardo pero al pueblo judío en su día no lo guardó al pueblo de Siria Irak y otros lugares de Asia tampoco y luego está la otra hipótesis o forma de verlo interpretarlo de que sí habrá una gran tribulación para el pueblo de Dios antes de durante también sufrirá esa tribulación entonces el Señor vendrá por su iglesia escudriñando las escrituras siendo conocedor tú que sé que lo has estudiado profundamente qué es lo más verosímil qué es lo más fehaciente qué es lo que se desprende en el conjunto no en una emoción sabemos que se ha llevado a películas cristianas precisamente sobre todo la tesis de la pre antes de la tribulación el rapto que la iglesia va a ser arrebatada se va a ir con el Señor que en profundidad tú que has estudiado el tema qué se desprende realmente de la palabra por supuesto el tema del rapto o arrebatamiento que es como aparece en español ese arrebatamiento es es un hecho quiero decir que está bien afirmado y bien asegurado en la escritura habrá un arrebatamiento es decir en el momento en que se dé esa resurrección de la que hablamos los que hayan estado vivos es así como lo explica el apóstol Pablo en primera de San Alicenses 4 pues en ese momento los que hayan aguantado hasta ese momento porque claro Pablo está hablando de un contexto en donde se ha desatado una gran tribulación en la tierra siguiendo las palabras de Jesús tenemos que entender que el término gran tribulación como tal procede de la boca de Jesús y por tanto tenemos siempre que referirnos a Mateo 24 que es donde aparece principalmente aunque también se da en Marcos y en Lucas pero el término gran tribulación es un término acuñado podríamos decir por Jesús cuando le explica qué va a ocurrir en el fin del mundo que es la pregunta que le han hecho los discípulos y cómo sería su venida así que Pablo que es conocedor de la enseñanza de Jesús anuncia que con esas palabras arrebatamiento habría un arrebatamiento de los santos los santos que hayan quedado vivos hasta la venida de Jesús primero anunciando que hay una resurrección y después de la resurrección viene ese arrebatamiento para recibir al Señor en las palabras de Pablo en el aire y así estar ya para siempre con él el asunto es cuando se produce ese arrebatamiento en principio sabemos que se da conjuntamente con la resurrección y esto es importante entenderlo resurrección y arrebatamiento son prácticamente un acontecimiento un hecho durante 1800 años la iglesia siempre creyó que de acuerdo con las escrituras primero antes de llegar a esa resurrección y a ese arrebatamiento habría lo que llamamos la gran tribulación esa gran tribulación es anunciada como el resultado de que el anticristo anunciado en el profeta Daniel iba a entrar en Jerusalén con sus tropas iba a quitar el continuo sacrificio y poner la abominación desoladora a partir de ahí el propio Jesús dice porque habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces ni la habrá y esto es también algo ya anunciado por el profeta Daniel en el capítulo 12 el profeta que está viendo el tiempo del fin también nos dice que sería un tiempo de angustia como nunca antes en la humanidad entonces eso que llamamos gran tribulación repito durante 1800 años se había entendido como el momento del gobierno del anticristo el gobierno final del anticristo y que la venida de Cristo vendría en un momento determinado al final de ese periodo por eso la iglesia siempre ha creído siempre ha creído durante todos esos siglos que la persecución final es decir vendría una tremenda persecución final en los días del anticristo y después Cristo aparecería para salvar a la tierra a la iglesia en la tierra que ocurre que hace aproximadamente unos 150 años un poco más comenzó a expandirse otra doctrina distinta la doctrina que conocemos hoy como pretribulacional es decir arrebatamiento o venida de Cristo pretribulacional ¿qué base bíblica tiene? yo diría que la única base bíblica a la que ellos se aferraron en su principio era que Jesús había dicho que tendríamos que estar alertas porque no sabíamos el día ni la hora en que aparecería no sabíamos el momento y que por tanto deberíamos develar y orar estando en esa condición el razonamiento de la doctrina que tiene su raíz mucho antes bueno un par de siglos antes en el siglo XVII a raíz de unos escritos de una interpretación que procede del mundo católico y estos Francisco Rivera y otros escritores estaban diciendo que debido a esa escritura no sería posible que Jesús volviera después del anticristo porque entonces sí que nos podríamos dar una idea de cuándo sería por tanto para salvar esa escritura se removió toda la doctrina que había existido hasta entonces y como digo hace pues menos de dos siglos crea escuela y hace impacto en el mundo especialmente en el mundo evangélico desde Inglaterra se traslada a Estados Unidos allí se hace fuerte la doctrina y se expande por el mundo hasta el punto que hay una diríamos una inmensa mayoría del mundo evangélico que ha aceptado eso por qué lo ha aceptado bueno eso es otra cuestión es una doctrina que nos hace creer que somos librados de esos sufrimientos por tanto es atractiva después porque podemos echar mano en cualquier momento a decir Jesús puede venir y lo mejor es estar preparados y entonces lo podemos usar como herramienta de la necesidad urgente de estar preparados entonces en estos dos sentidos pues la doctrina fue cobrando fuerza y fue siendo aceptada por muchos otro asunto es si es bíblica o no es bíblica porque hemos citado una escritura cuando Jesús dice que estemos preparados porque no sabemos a qué hora viene el Señor que los siervos tienen que estar listos ahora eso es solamente un aspecto cuando estudiamos el conjunto las declaraciones del mismo Jesús acerca del fin del mundo entonces nos damos cuenta de que no es así no coincide esa doctrina hay que revisarla y de hecho en este momento estamos viendo viendo como muchos maestros que eran de el arrebatamiento pretribulucional o la venida de Cristo secreta que es una cosa que va en conjunción pues lo están abandonando están abandonando esa doctrina por la sencilla razón de que no tiene el sustento bíblico necesario para que sea una doctrina bíblica como tal no te puedes basar en una o dos escrituras para lanzar una doctrina a la que vas a encontrar mucha dificultad de establecer si tienes en cuenta el resto de las escrituras entonces el propio Jesús tenemos que ir a sus palabras cuando le han preguntado a los discípulos como leemos en Mateo 24 cuando sería su venida la pregunta era esta cuando es su venida y el fin del mundo nunca olvidemos esta pregunta porque Jesús va a responder a eso y entonces Jesús les dice que primero habría un principio de dolores con acontecimientos dolorosos en la tierra como terremotos hambres guerras etcétera que después aparecería lo que estaba escrito en el profeta Daniel que las tropas del anticristo entrarían Jesús está citando a Daniel 1131 que se levantarían tropas que entrarían en el santuario en la fortaleza entendiendo a Jerusalén y que quitarían el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora y entonces Jesús dice cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y a partir de ese momento Jesús comienza a dar señales a los que estén en Judea por la cercanía de lo que deberían de hacer y que como venía una gran persecución que él llama gran tribulación dice porque habrá en el versículo 21 gran tribulación como nunca la ha habido ni la volverá a haber y un poquito más allá a partir del versículo 30 versículo 31 Jesús entra a explicar su venida y dice en el versículo 31 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas que van del cielo las potencias de los cielos serán conmovidas entonces dice aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra viendo venir al hijo del hombre el cual enviará a sus ángeles dice con gran voz de trompeta para recoger a sus escogidos en todas partes o sea que cuando escuchamos la descripción de los labios de Jesús primero nos habla de que hay un tiempo preparatorio que conocemos como principio de dolores y entonces Jesús está retomando la figura de Isaías de Isaías de 24 al 26 donde se nos habla de que habría una tierra en parto después Jesús retoma a Daniel para explicarnos que va a haber una gran tribulación y entonces dice inmediatamente después y describe su venida o sea eso es la digamos la plantilla básica para entender porque no olvidemos la pregunta de los discípulos era cuando vas a venir y cómo va a ser y describe una cronología en un orden esa cronología se mantiene a lo largo de toda la revelación por ejemplo en el profeta Daniel y nos acercamos pero también en en segunda y tres sonocenses en primera y tres sonocenses cuatro en primera de corintios quince es decir que hay una serie de escrituras muy bien relacionadas que están con un apoyo muy sólido unos con otros basados en el antiguo testamento y basado en las palabras de Jesús principalmente para darnos una idea más clara de lo que estaba de lo que iba a pasar de lo que estaba profetizado bien pues por ejemplo en el profeta Daniel y ya he citado en el capítulo doce vemos de nuevo cómo se produce esa cronología dice así en aquel tiempo se levantará a Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna otros para vergüenza y confusión perpetua es decir aquí entendemos la dinámica que se ha establecido desde el principio primero hay tribulación angustia después viene la liberación la resurrección entonces si atendemos a todos esos textos no podemos anularlos simplemente porque queremos que se cumpla una palabra que es estar atentos porque no sabéis a qué hora va a venir y entonces el razonamiento de que si ya sabemos que ha llegado el anticristo y que está aquí y que inicia una persecución podemos hacer cálculos y encontrarnos con cuándo viene Jesús o sea ese razonamiento no puede servirnos para anular todo el resto de la profecía sin embargo ese es el que se ha usado y entonces se llegan a conclusiones que no son respaldadas por la por la profecía por las profecías por tanto tenemos que revisar esa doctrina hay que es necesario revisarla no se ha hecho en principio por lo que he dicho anteriormente porque es más fácil encarar ese futuro no viéndose en medio de esa dificultad sino viéndose ya en los cielos lejos de esa situación y por otra parte es mejor herramienta entre comillas homilíticamente el predicar que hay que estar listos ya porque en cualquier momento viene Jesús ahora cuál es la cruz diríamos el revés de eso la iglesia no se prepara no se prepara para la persecución no se prepara para la persecución y por tanto llega a creer como vemos hoy en la iglesia llega a creer que Dios no puede permitir la persecución o la tribulación o la gran tribulación a la iglesia porque eso sería como que el novio en este caso Cristo deja que la novia sufra y por tanto interviene un elemento emotivo emocional y claro para que eso no ocurra entonces Jesús arrebata a la iglesia a la novia para que nada malo le pase claro esto es muy partidista es decir si entendemos que la novia es solamente los que están hoy en la tierra entonces a lo mejor emotivamente podemos dejarnos llevar por esa explicación pero si entendemos que la novia está compuesta por todos aquellos que han vivido en Cristo y han muerto en Cristo vemos que no tiene sentido es decir todos los apóstoles prácticamente murieron mártires la iglesia primitiva la primera iglesia sufrió terribles persecuciones durante mucho tiempo a lo largo de la historia la propia iglesia se ha encargado de perseguir a otra parte de la iglesia como ha pasado con las persecuciones de la Edad Media con la Inquisición todo esto siempre ha habido mártires y hoy día lo acabamos de ver en ese vídeo y como tú decías hay vídeos terroríficos que mejor no verlos mucho pues la iglesia sigue sufriendo persecución porque nosotros tendríamos que ser los escogidos para no sufrir quitados de eso para no sufrir esa persecución nos damos cuenta de que no tiene sentido es decir son muchas veces motivaciones emocionales más que de la escritura y tenemos que volver a la escritura si algo nos va a ayudar si algo nos va a salvar en esta situación en este momento en el que estamos es la palabra de Dios es tener claro lo que está escrito y también nos va a ayudar a mentalizarnos claro que vamos hacia la persecución vamos hacia el anticristo vamos hacia un mundo de terror vamos hacia un mundo de esclavitud y control absolutos que es lo que la Biblia nos enseña acerca del anticristo vamos hacia el apocalipsis y entonces tenemos que renovarnos en el conocimiento y el estudio de la Biblia y además sucede vamos yo lo veo como un peligro tú bien decías que como que vende mejor que es un poco más llamativo que vamos a estar con el Señor por la eternidad que ahora seamos buenos vamos a ser buenos vamos a hacer las cosas bien entre líneas digo como la idea que puede quedar pero pero no salimos del materialismo y vamos yo en lo que observo y empiezo por mí mismo pero estamos muy aferrados a lo terrenal muy aferrados a lo que tenemos a lo que alcanzamos a lo que somos que eso no es nada que eso puede desaparecer en un momento en un suspiro en un soplo es como las personas que están huyendo de países como Siria, Irak y otros que están dejando todo están dejando familia casas hogares trabajos están huyendo con lo opuesto y poco más y exponiendo su vida en una patera en una embarcación y entrando a peligros que no han pensado nunca que es lo que sucede que el estar pensando que Dios es tan bueno que nos va a librar por lo menos lo que yo observo trae una frialdad a la iglesia si la iglesia como bien decías siempre ha estado adherida a la persecución que ha nacido en persecución y le quitamos la parte de la persecución la iglesia se anquilosa la iglesia se enfría o se entiviece cuando menos y la iglesia empezamos a pensar que somos los privilegiados y que aquí estamos para usar la fe para tener para poseer para conquistar cosas bienes terrenales cuando Jesús dijo que el tesoro lo hagamos en el cielo no en la tierra en la tierra esto perece aquí no queda nada y yo si observo el peligro porque cuesta mucho trabajo los que de alguna manera tenemos la carga y la responsabilidad de empujar un poco el carro de la iglesia yo veo mucha frialdad las personas siguen aferradas todos estamos en un mundo muy occidentalizado materializado donde donde es tanto tiene tanto posees tanto vale y si no tienes un buen coche o si no tienes un buen ahora en marfon hasta los niños quieren la mejor marca y estamos con una mente totalmente torcida ajena a la verdad pura del evangelio que era otra cosa yo veo peligros pero como tú bien dices hay muchísimos más textos bíblicos que van en una dirección que por dos no podemos contraponer no podemos hacer blanco negro lo negro blanco es que no podemos incluso por ahí no sé si ese texto estará muy cabal para apoyar pero cuando esos mártires decían hasta cuándo hasta cuándo estaremos esperando como que claman en Apocalipsis o sea realmente tribulación preparémonos porque venir puede venir y bueno los últimos movimientos que estamos viendo de emigración de entrada a Europa sabemos que puede haber una parte de terrorismo que esté introduciéndose secretamente ¿no? y jadismo y puede haber una persecución como nunca hemos pensado que las cosas pueden cambiar sí el asunto no es si vendrá es cuándo vendrá es decir va a venir o sea mejor que la iglesia esté preparada no para irse antes de que las cosas se pongan mal sino para atravesar ese periodo esto es lo cabal deberíamos de acudir a la escritura no nos olvidemos de dos cosas importantes primero los escritores del Nuevo Testamento escriben en un contexto de persecución claro y entonces lo que lo que leemos por ejemplo en Hebreos 10 leemos esto pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra lleguisteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también los compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos descriptivo como nada vamos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande gardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma fíjate este texto que está escrito al principio del cristianismo y que conserva toda su vigencia y que estoy seguro que muchos lo están viviendo hoy es decir esa persecución ese encarcelamiento ese despojo de vuestros bienes que llegaron a sufrir con gozo la iglesia estaría hoy preparada para sufrir con gozo toda esa persecución no ¿por qué? por la falta de mentalidad la iglesia primitiva creció en la persecución por tanto estaba mentalizada la iglesia actual ha llegado a ser como leemos en Apocalipsis esa última iglesia a la que Jesús escribe la iglesia de la odisea una iglesia que se ha enriquecido que tiene mucho que piensa que está muy bien porque ha puesto su vista en las bendiciones materiales y dice yo soy rica me he enriquecido de nada tengo necesidad y Jesús le tiene que decir pero en realidad tú eres desgraciada miserable y tienes que abrir tus ojos tienes que abrir tus ojos porque una de las cosas que produce el materialismo es ceguera y ya no nos damos cuenta de que vivimos un cristianismo tibio que no es cristianismo es pura religiosidad es cumplir una serie de ritos unos preceptos instituidos y que pensamos que por cumplirlos ya estamos bien pero nuestra vida en realidad es una mezcla de lo que leemos en la palabra de Dios y lo que vivimos en el mundo como ese materialismo de forma que una cosa anula la otra y nos quedamos en una tibieza que dice Jesús la va a vomitar es decir no va no va a aceptar esa actitud claro es decir ese materialismo que es la cumbre a lo que gran parte del cristianismo evangélico ha llegado por supuesto el cristianismo católico también llegó en muchos sectores a eso es decir tenemos las riquezas materiales estamos bien situados y por tanto tenemos la bendición y porque ya tenemos la bendición sabemos que estamos bien por tanto sigamos así esto es un problema claro un problema muy serio porque nunca ni Dios ni Jesús predicaron que teníamos que hacernos ricos ni perseguir las riquezas materiales y los apóstoles fueron muy claros en esto que tenemos que evitar eso porque ya Jesús había advertido que era muy difícil que los ricos entraran en el reino de los cielos y nos advierten cuidado con amar al mundo y las cosas que hay en el mundo porque ese amor va a impedir que el amor de Dios realmente viva en nosotros luego hay una labor por hacer de concientizar un poco a la iglesia porque vemos por ejemplo en lo natural ahora se quiere o he oído en noticiarios que los conductores tengan un poco de práctica en auxilio primeros auxilios para que los que se examinen próximamente si se aprueba al final de esa ley pues sepan hacer una reanimación cardíaca por un paro cardíaco insuficiencia respiratoria no quiere decir que uno vaya a tener que vivir eso pero se le prepara por si acaso no quiere que se escape al control los conductores por ejemplo también también en algunos países se exige a un camionero por ejemplo que si viene en una situación de pérdida de control del camión por nieve por hielo pues que sepa reaccionar no quiere decir que vaya a verse en esa situación pero se le previene entonces de alguna forma la iglesia sabiendo que no sabemos cuándo pero que venir va a venir debemos también de alguna forma de poner todos nuestros medios nuestros esfuerzos nuestra predicación nuestra enseñanza y cada uno individualmente también en escudriñar porque obviamente podemos estar viviendo una religiosidad podemos estar pensando que somos aquí los predilectos los favoritos los bendecidos y que nosotros no vamos a sufrir eso no es evangelio con eso tampoco queremos decir también la palabra dice a los ricos de este mundo mando que sean generosos en buena obra dadivosos o sea que no quiere decir que vamos aquí a vivir en voto de austeridad pero nuestra esperanza está como dice ahí en los cielos dice en los héroes de la fe un capítulo más adelante dice que algunos fueron aserrados y habla de los mártires dice habiendo reservado Dios alguna cosa mejor para nosotros es decir cuidado que ellos no se van a escapar no se han escapado y nosotros tampoco tenemos por qué escapar y que puede haber algo todavía para nosotros ¿no? pero debemos de concienciarnos porque si no el pueblo perece por falta de conocimiento y como decías que triste vivir un evangelio en el que estamos ciegos y como dice miserable eres miserable ciego de nuevo una iglesia ciega de nuda miserable que da golpes al aire que no sabe dónde está el contrincante que no sabe la dirección ¿cómo podemos hacer eso? porque es difícil la tarea yo creo que no es difícil darse cuenta de que la prevención es mil veces más conveniente que la reparación en ese sentido prevenir es decir estar mentalizado estar fuerte en el espíritu porque ha de venir ese encontronazo y por tanto tenemos que aprender esos primeros auxilios tenemos que aprender a conducirnos en esa situación prevenir es muy importante la falta de prevención produce mucha más pérdida sale más cara por tanto la iglesia debería tener una mentalidad preventiva no la lo que consideramos prevención de es que como no voy a pasar por ahí es que entonces ya me preveo mentalmente de que voy a estar bien pero al querer salvar tus emociones tus sentimientos para no sufrir no te preparas no prevés realmente lo que tiene que acontecer por tanto no te preparas y este es el este es el error de hoy día no preparar a la iglesia para esos tiempos de terrible de persecución entonces tenemos que prepararnos deberíamos de revisar como he dicho antes en la escritura volver a los textos del nuevo testamento si no quieren ir al antiguo testamento ir al nuevo testamento porque en el nuevo testamento de continuo se nos está diciendo el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 4 que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios es decir los juicios vienen pero es que además van a comenzar por la casa de Dios lo cual hace una alusión a la persecución el apóstol Pablo enseña de continuo que vivir en Cristo va a significar persecución por tanto tenemos que mentalizarnos todo el nuevo testamento está impregnado de la austeridad del vivir en el espíritu del vivir alertas del estar siempre en una actitud de fortaleza para el día malo de fortalecernos en el Señor de mantener una actitud guerrera es decir si perdemos eso de vista es cuando nos acomodamos pasamos de la vida militar a la civil y lo que hacemos es involucrarnos tantos en los asuntos de este mundo que nos olvidamos de los espirituales nos olvidamos de la palabra nos olvidamos de nuestro llamamiento de la entrega que se supone que tenemos que tener como iglesia la causa del evangelio empezamos a olvidar tantas cosas que al final nos convertimos en una religión al estilo antiguo testamento al estilo pagano es decir nos olvidamos de que Cristo está en nosotros y de que nuestra vida tiene que ser completamente distinta según los patrones del reino de Dios y no acomodados a esta sociedad ocurrió a David estaban en tiempos de guerra él quedó en palacio pasó de lo militar a lo civil y ahí vino el caos pero claro en esta situación yo veo el peligro es que me lo veo como una película digamos una secuencia ¿no? un fragmento personas que hemos podido estar viviendo en esa seguridad falsa también por cierto y que venga la gran tribulación y que nos veamos pues en una guerra en una persecución sin familia asesinado y no sabes cómo reaccionar por eso la prevención por eso la mentalización por eso crear esa conciencia para decir no, no es que mi tesoro está en el cielo es que si hay que morir por Cristo Pablo como decías tú entre otros pasajes todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y vemos como es difícil en Occidente tener todo por basura en teoría es fácil mi vivir es Cristo morir ganancia eso en teoría es fácil pero realmente vivir con esa conciencia de que queremos hacerla muchas veces cuando cantamos alguna alabanza en la iglesia yo a veces me tengo que detener y decir bueno vamos a ver que estamos diciendo estamos diciendo que mi único anhelo es que te sientas tú feliz o que y cuántos anhelos tenemos en nuestro corazón que son incompatibles con el evangelio en muchas ocasiones cuántas personas están viviendo una falsa doctrina evangélica porque viven en pecado en cualquier cosa incluso el orgullo el resentimiento el rencor no perdonar y sin embargo adaptan lo que nos conviene lo adaptamos y cogemos una parte y la otra no pero eso no es mi vivir es Cristo morir ganancia porque no somos capaces ni a morir a lo terrenal como vamos a morir en una persecución como víctimas como mártires y ahí viene el asunto cómo cómo encarar la persecución Juanjo en los últimos minutos cómo cómo podemos encarar si nos llega la persecución nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida ahí no hay medias tintas ahí no hay yo digo que creo en el Señor en mi corazón Él escucha mi corazón pero con la boca digo que no es algo es algo victorioso que no me maten cómo hay que encarar la persecución a veces hemos cometido el error por salvar las emociones de la gente hemos actuado a veces como psicólogos que tratan de preservar a la gente cuidado que no sufra que no que no tenga más sufrimiento del que ya tiene y en este sentido hemos llegado a decirle a la gente y esto es un caso típico mira tú todo lo que necesitas cuando hemos visto a alguien muy angustiado todo lo que necesitas es recibir a Cristo porque una vez que Cristo esté en ti verás como todo eso desaparece y todo se soluciona entonces hemos hecho una declaración tan positiva en el sentido de querer preservar las emociones el bienestar de la persona que claro cuando esa persona ha dado el paso se ha convertido y ha descubierto que los sufrimientos no menguaban entonces viene esa como frustración que raya el desencanto de decir oye me habéis vendido algo que no es y es que vendemos un cristianismo fácil vendemos un vendemos un cristianismo de prosperidad un cristianismo de no temas la persecución no temas la tribulación el Señor nos llevará antes hemos vendido un cristianismo que no se corresponde con las sagradas de ofertas el cristianismo de ofertas y no de más exacto los discípulos no enseñaron eso los discípulos prepararon a la iglesia para la persecución el apóstol Pablo fue muy fiel el apóstol Pedro también Santiago Juan todos los apóstoles que escribieron tuvieron en cuenta el tiempo del fin lo que vendría el anticristo y lo que la iglesia tendría que pasar por tanto prepararon si queremos una preparación para esa persecución vayamos al nuevo testamento leamos claramente conozcamos bien apocalipsis en apocalipsis la iglesia está presente durante las trompetas y por tanto mientras esas catástrofes ocurren en la tierra y está el reinado del anticristo en marcha tenemos a los dos testigos tenemos a los 144.000 tenemos a los creyentes mencionados en la escritura hasta el punto de decirnos como leemos en apocalipsis 7 que habría una multitud innumerable de creyentes no 144.000 una multitud innumerable de creyentes que proceden de la gran tribulación por tanto apocalipsis ya es bien claro en este sentido y tenemos que entender que la iglesia está llamada a una confrontación final contra el mal a costa de la propia vida dando testimonio mostrando la verdad y haciendo frente al diluvio tremendo de engaño y de mentira que va a traer el anticristo que van a traer las fuerzas del anticristo perdón y que por tanto no asumir nuestro papel en ese tiempo final va a resultar en un enorme coste para la iglesia porque muchos van a sentir esa frustración de que me habían dicho que esto no me iba a pasar por tanto mis pastores estaban equivocados quizás estén equivocados en más cosas quizás no haya escogido correctamente quizás debería estar en el otro lado en el otro bando y sucumbir cuidado con eso a la presión porque al no estar mentalizados al no estar preparados no tener en cuenta la palabra de Dios podemos ser arrasados por el mismo diluvio de iniquidad de engaño que traerá el anticristo y podemos ser presa de la gran apostasía es decir de negar nuestra fe porque esto no era lo que me habían dicho y por tanto esto no no funciona una última pregunta que tenemos que terminar pero ya dijimos en el primer programa el escenario está preparado y viendo lo que hemos tratado hoy tenemos que prepararnos ya o sea esto no es para mañana es para ayer como se dice aquí en España esto es irremediablemente urgentísimo porque se está dando el panorama está todo preparado podemos decir que casi con toda seguridad en los próximos años va a venir esta tribulación que se está preparando todo ya o sea no es una cosa para 100 200 años sino para más pronto yo creo que lo vamos a ver vamos a ver el momento del anticristo del alzamiento del anticristo vamos a ver como la persecución arrecia como el control se va a imponer y vamos a ver también como estos dolores del parto van en aumento de manera que la sociedad cada vez se va a ver más restringida se va a ver más catástrofes se van a ver más desgracias y juntamente con eso se va a ver también más persecución hasta que el anticristo tome el poder y imponga ese control absoluto que será la marca de la bestia vamos a tener que estar ahí y vamos a tener que estar proclamando la verdad en una actitud beligerante o sea sabiendo que somos la iglesia de Cristo sabiendo que se nos ha depositado la luz la verdad el evangelio y que tiene que ser proclamado hasta el final hasta la séptima trompeta porque eso es lo que Pablo enseñó también lo que Jesús dijo mandará a sus ángeles para recoger a sus escogidos con gran voz de trompeta y Apocalipsis nos nos sitúa en la séptima trompeta a la que Pablo alude sin decir que es la séptima pero la llama la final trompeta es decir hasta que no suene esa trompeta la iglesia tiene que estar aquí dando la cara mostrando el evangelio porque la gran tribulación no lo olvidemos va a ser tan angustiosa que mucha gente no mucha gente la mayoría de la gente va a tener que tomar una decisión o con Cristo o con el anticristo la humanidad más que nunca va a necesitar va a necesitar la iglesia dando testimonio predicando el evangelio para que muchos sean salvos pues Juanjo vamos a orar estamos ya en hora pero vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría a todos y podamos estar preparados para esto que ha de venir porque venir viene el cuando no se sabe la hora y el día dijo Cristo que no se sabe cuidado con esos que se levantan por ahí diciendo va a ser tal día estamos viendo que fracasan pero preparados tenemos que estar porque venir viene Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a como cristianos estar dispuestos a dar la vida y a entregar toda nuestra voluntad tener todo por basura a fin de tener lo tuyo lo eterno no lo corruptible sino lo incorruptible que lo terrenal quede en un segundo plano y lo eterno recobre valor en la iglesia de Cristo en toda la tierra así como nuestros hermanos están siendo martirizados y no tienen duda en aceptar ese martirio por amor a ti renunciando a todo incluso su vida que tú nos prepares porque al menos yo reconozco que aquí en Occidente las cosas son muy difíciles tenemos otra mentalidad se nos ha materializado demasiado y nuestra mente se ha corrompido hacia lo que tangible lo que ven nuestros ojos lo que podemos detentar poseer y tener pero hoy levantamos nuestra oración para que tú nos hagas comprender más de tu sabiduría y nos prepares como iglesia para estos tiempos del fin te lo pedimos en el nombre de Jesús y siempre para tu gloria amén amén y Juanjo muchísimas gracias por tu aportación siempre es una enseñanza rica y sustanciosa que ahora podemos pues meditar y escudriñar un poquito mejor y a ustedes que el Señor les bendiga muchísimo y hasta el próximo programa tengan una feliz semana el que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él no verá ningún mar y en sus salas feliz vivirá el abrigo de Dios y en sus salas